A ver... Ah, pero esto es vida. No cure escudo, loco. ¡Ey, chino! Mátalo. Ahí me estoy curando y le doy a la B para que me cure más rápido. ¡El diablo, brother! ¡Joder! ¡Uy, salta, desgraciado! Loco, pero mira mi vida. No me paro de curar, yo creo. Loco, mira cómo vienen estos azarosos a por mí, loco. No me pude curar, creo. Ahí sí, creo que me curé. Loco, mira cómo vienen. Yo porque soy el maldito Godmovement, loco, pero... ¡Miren mi vida, loco! Como que mi vida no me baja, bro. ¡Mira tú lo que aguanté, loco! Y antes de comenzar con el video, gente, recuerden que estamos sorteando 5 pases de batalla. Como pueden ver, ya ha salido lo que es el nuevo pase de batalla de Bloodstrike. Así que vamos a estar sorteando 5 pases de batalla. Aquí abajo en la descripción van a tener lo que es el link del sorteo, que básicamente es seguirme en mis redes sociales. Y también tienen lo que es el link de Discord. Es muy importante que entren al link de Discord, porque ahí estamos haciendo todo lo que son los torneos, eventos y todo lo relacionado con Bloodstrike. Así que nada, adentro video. Y a lo que es, gente de YouTube, bienvenidos con un nuevo video para mi canal. Bueno, gente, el día de hoy estamos con un nuevo video de Bloodstrike, en el cual por fin ya ha salido lo que es el nuevo pase de batalla. Como pueden ver, ya tenemos todos los nuevos. Y por supuesto, lo estuvimos comprando en el directo de ayer en la noche. Estuvimos desvelando para esperar lo que es el nuevo pase de batalla. Como pueden ver, por aquí tenemos lo que es la nueva Minigun, como ya saben. Nueva Minigun que ya la tenemos bastante subida de nivel. Pero el día de hoy vamos a estar jugando con el nuevo personaje que es Emma. Que la verdad está muy, muy bueno. A diferencia a lo que son los personajes anteriores, este está muy bueno, gente. Le voy a estar dejando algunos ejemplos para que vean lo rápido que cura. Pero primero vamos a ver lo que son las habilidades. Lo primero que tenemos es que el personaje despliega un drone. Un escarabajo que te cura a ti o a tu compañero. Y dura bastante, gente. Dura bastante. Te va curando de 10 en 10 cada segundo. Y luego tenemos lo que es la otra habilidad. Que lo que hace es que duplica. Duplica lo que es, si serían 10, serían 20. En este caso, según tengo entendido. Entonces duplica lo que es la curación de la primera habilidad. Van a tener un ejemplo ahora mismo de una persona que tenía poca vida. Usó la habilidad y se estaba curando súper rápido. Porque ya les digo yo, también van a tenerme a mí en directo por ahí. Que me estaban siguiendo como 4 locos. Y yo tenía la habilidad activa. Y no paraba de correr. Y me pegaban y me pegaban. Y yo me curaba y me curaba. Porque, o sea, el personaje se cura muy, 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 muy rápido. La verdad es que está bastante, bastante bueno. Así que nada, gente. Lo voy a estar dejando con una partidita. Que la verdad la grabé bastante tarde. Había muy, 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 muy poca gente. Porque después, luego de hacer el directo a las 2 de la mañana. Y luego a las 3 me puse a grabar esta partida. Así que nada, espero que les guste. Si les ha gustado el video. Y si quieren más videos de este tipo. No olviden de dejar un like. Que se viene el video con la minigun. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Bueno, gente. Ya estamos en partida. Partidita nuevo mapa. Con el nuevo personaje. Vamos a ver qué tal. Miren qué bonito, loco. Qué bonito personaje. Y la loca es muy alta, eh. Ya se lo voy diciendo yo. Que el personaje en sí es como muy, muy alto. O yo lo anoto alto por la nueva resolución que estoy usando. Pero nada. Vamos a jugarnos. Vamos a ver qué tal. Y vamos a quedar en nuestro lugar preferido, loco. Partidita de prisión. Tengo que decir, gente. Que estamos jugando muy a la tarde. Porque recién salió el personaje. Es bastante tarde. Son las 3 de la mañana. Así que las partidas no es que vayan a ser la mejor. De hecho, tardó hasta en emparejar. Vamos a ver qué sale. Y nada. Vamos a irnos por aquí con esto de un momento. Y el personaje, la verdad, es que está... Bueno, ya lo van a ver ustedes. Me tiro esto desde ahora. Hay uno arriba. Una va. Una va, pero iba a decir. Es bueno tirarse el muñequito así. Por si las dudas. ¿Lo matamos? Patrón, este loco pegaba. Uy, ahí tengo... Miren, miren, miren. Miren, yo me lo tiré antes y ya me curó. Literalmente me gilio solo el muñequito. No me tengo ni que giliar yo. Y dura bastante. Y lo que es la duración de la abejita esa está muy, muy loca. Créanme que eso es... La duración es algo de lo más roto. Tengo uno por ahí. Con la última bala, loco. El de aquí. ¿Eran acá esto? Esto tiene que fumar. No lo veo yo. La matamos. No lo voy a dejar ir. No lo voy a dejar ir. Pues sí. Yo la verdad que veo bien tirárselo antes de PvP. Por ejemplo, este loco. Por si acá. Y se usa bastante rápido, créanme. Por lo menos en PC desde que le das click ya lo tienes arriba y lo puedes cancelar animaciones y hacer un montón de cosas buenas. Uno abajo. Vamos a ver si podemos ir a por aquí. Están dando duro aquí. Con escopeta. Aquí me matan, eh. Lo tiro desde ahora. No, pobrecito. Oye, pero fue una Nova la que mató. Una Nova y el que maté fue otro player. No tenía nada que ver. No tengo ni mis clases, loco. Pero es que la Vector está muy buena. La Vector mete mucho. Y esta Vector del suelo es de las mecolas. Opa, aquí tengo uno. Una va abajo. No, otro list. Se murió. Vale. Uy, no se muere. Vale, ocho kills, gente. Miren, es que ya no queda nadie en esta partida, bro. Es que es muy, 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 muy tarde. Y estoy grabando para hacer ahí, para grabar lo rápido lo que es el video. Que acaba de salir ahora mismo lo que es el personaje. Mira todo lo que tengo, loco. Aquí anda, aquí hay uno. Vamos a ponernos esto. Vámonos ahí. Este loco está jugando a otro juego. Aquí no disparen, bro. Igualmente me cudo. Disparen todos los que quieran. Este loco está disparando con Deagle. Ya te vi, ya te vi. Y me voy por aquí. Y tengo otra. Ay, si lo mataron, bro. Aquí no me voy a poner a preparar. ¿Quién dijo que no? ¿Qué vas a subir tú ahora? Ay, eres un laguero. Ay, eres un laguero, bro. Se te fue el internet. Se le fue el internet a ese ahí mismo. Pobrecito, bro. Ay, no, hay uno aquí. El mismo que maté ahorita. Opa. Opa. Uy, se murió. Para el piso, para el lobby. Vale, era un cero entonces. Este no se entera ni de dónde está. Este no se entera ni de dónde está. La zona de seguridad ha sido reivindicada. UAB support called in. Miren, ahí me estoy curando con la habilidad rápida. Miren lo rápido que me curo. Ya estoy pulvida, loco. Qué locura, bro. Y encima como ya estoy pulvida, ya me puedo... Ya me puedo curar el escudo, bro. No sé si te fijaron ahí, pero me estaba curando todo el rato. O sea, el loco me dejó low y luego vino a matarme y ya yo estaba curado, loco. Eso está muy, muy, muy rojo. Y encima me curé con la habilidad súper rápida. Activé la activa para que me cure más rápido el robotcito aún. Loco, hay otro piso. ¿Cómo se sube ahí arriba? ¿Cómo se sube más arriba? Miren, qué tiro le acabo de pegar. ¡V зав Che! ¿Cómo se sube ahí arriba? Tranquilo, Bobby. ¿De dónde? ¿De aquel lado? A ver, se rirruchando, no hay problema. Adiós, mi me muere, el aracharo. y ahora hay otro atrás ah con el relajo 15 kills tienen cachado todavía me tiene cachado mira donde está yo tengo zona cabrón pero te voy a ir a buscar igualmente porque me la ay no te creo como que ah labró ah labró GG gente no troleé mucho ahí si me hubiera quedado en zona la hubiera ganado tranquilamente pero me fui al pvp así que nada gente partidita con el nuevo personaje espero que les hayan gustado la verdad es que voy a dejar algunos ejemplos al principio del video que van a ver que están muy pero muy buenos ya les dejo con esta partidita más que nada porque es bastante tarde así que nada gente espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima chao chao